Música Así como te dije, quédate Aún el que te pido, lárgate Así como te dije, clamaré Ahora estoy seguro que te olvidaré Estoy con mi amor y llorarás Así cada mentira me la pagarás No me ha quedado tu sinceridad Porque el que me he contado tiene su tremidad Vengo a la capital Aquí se acaba todo lo que te vas, te vas No me pidas perdón que es la de más, te vas Y aléjate que el odio puede ser mal Lárgate Hazte perdida lo que quieras De mi amor Te estoy contando como un perro Fuera, fuera, fuera Lárgate O te lo digo a mi manera Fue un error Enamorarme de cualquiera Fuera, fuera Amor, sigue tu camino, lárgate A tú que llevas de tu vida, pero a mí no Tú ya no cabes en este corazón Bien, pero a lo mismo yo ya tengo Voto amor Y ahora sigue tu camino, lárgate A tú que llevas de tu vida, pero a mí no Tú ya no cabes en este corazón Bien, pero a lo mismo yo ya tengo Voto amor Tienes una persona que me mueva al piso Que me tiene soltero, pero sin compromiso Una mujer salida al paraíso Bella como nadie más he conocido Yo estoy contente de lo que he sufrido Y ella está libertada de alivio, amigo A tú que llevas de tu vida, pero a mí no Y tú a la historia solo fuiste a una Lárgate Hazte tu vida lo que quieras De mi amor Te estoy montando como un perro Fuera, fuera, fuera Lárgate O te lo digo a mi manera Fue un error Enamorarme de cualquiera Fuera, fuera Lárgate Desaparece de mi vida Hay dolor También el orgullo de gritarte Fuera, fuera, fuera Lárgate Y ve tu vida que te quieras Pero amor Con corazones de la calle Fuera, fuera, fuera Yeah Jomón Gómez Y me voy a ir en la fórmula Hora Tú sabes Tú sabes Cause Chabalalı Sc batteries Represente Y me voy a ir en la fórmula Y me voy a ir en la fórmula Y me voy a ir en la fórmula